formación. Es fácil obtenerla. Y ahora, ojo, cuando usted vea fichas de aceite, es fácil de leer, pero tenga claro que siempre tiene que ir a... Aquí tengo fichas técnicas de aceite lubricante. Normalmente, muchachos, los fabricantes de aceite, aquí tengo mucho aceite y grasa, te van a entregar el nombre del aceite, te van a decir el uso, posteriormente en su ficha, te van a entregar toda una venta de su producto, te van a decir que es el mejor del mercado, el más resistente, bla, 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 ¿ya? Pero posteriormente te van a dar las ventajas, las desventajas, cuáles son las propiedades, ¿ya? Los beneficios. Y... Pero usted se tiene que ir acá abajo. Acá abajo hay información importante, ¿ya? Por ejemplo, está el grado NLGI, ¿ya? que la grasa, ustedes lo vieron, me imagino, ¿ya? El tema de grasa que está desde el 0,0 al 6. Y eso me indica cuando es más fluida una grasa o cuando es más dura una grasa. Y tiene que ver con la cantidad de espesante y aceite base que tiene una grasa. Una grasa no es otra cosa que una esponja con aceite. Piénselo así. Y el espesante es la esponja. Y el aceite es el aceite base, ¿ya? Y cuando una grasa va a lubricar, se dice, mira, la grasa está sangrando, ¿ya? Porque la grasa yo la puedo dejar acá y vuelvo en doras más y la grasa, con suerte, baja un poquito. Y sea una grasa un poco más dura, con un grado NLGI más alto, ¿ya? ¿Vieron? Vieron grasa, ¿cierto? Yo si no, para subirle ahí una PPT de grasa que le ayudaría, ¿ya? Al igual que la grasa, que el aceite también te entrega la viscosidad cinemática, ¿ya? En esta unidad, el Senti-Stowe, ¿ya? Que el Senti-Stowe es una unidad, ¿ya? De medida para la viscosidad cinemática, ¿no? La primera viscosidad, la primera unidad que se utilizó es el SSU, ¿ya? Es el segundo Senti-Stowe universal, ¿ya? Y esto se hizo en un recipiente que se ponía un frasquito al interior, lleno de aceite, por alrededor, era como una tina, ¿ya? Por alrededor estaba lleno de agua, aumentábamos la temperatura del agua y de esta manera calentábamos a la temperatura que queríamos este aceite, ¿ya? Y la primera lectura se hacía a 40 grados Celsius, ¿ya? A 40 grados Celsius, ¿ya? Entonces a 40 grados Celsius, abríamos una capita que tenía abajo este tubito, este tubito lleno de aceite, y abajo poníamos un frasquito, ese frasco era de 60 mililitros, ¿ya? Y tomábamos el cronómetro, ¿ya? Tomábamos el cronómetro y contábamos cuánto tiempo, ¿ya? Demoraba en que 60 milímetros, mililitros, disculpe, 60 mililitros, se llenara ese frasquito, ¿ya? Y, por ejemplo, a 40 grados Celsius, nos daba 108 SSU, 108 segundos Sable universal, ¿ya? Y después usábamos el mismo aceite, ¿ya? Y aumentábamos a 100 grados Celsius, y ahora, una vez que llegábamos a los 100 grados Celsius, ¿ya? Volvíamos a abrir esta, esta, esta valvulita, donde hacíamos que escurriera este aceite para que llenara un frasquito que estuviese abajo, ¿ya? Y este frasquito era nuevo, pero también de 60 mililitros, y estábamos con el cronómetro. Por ende, el aceite ahora escurría más rápido, su fuerza de cohesión, ¿ya? Que, que tienen, eh, el aceite disminuía, ¿ya? Y por ende, ahora se demoraba 25 SSU, ¿ya? Segundo, en sí son segundos. O sea, profe, nos demoramos menos en vaciar ahora este, ¿sí? Porque la temperatura aumentó, ¿ya? Y esa diferencia de temperatura logra generar un cambio en la viscosidad cinemática de su aceite. Entonces, normalmente, siempre tenemos que conocer estos dos valores, porque su equipo, ¿ya? No va a estar trabajando a 40 grados Celsius, ni a 100 grados Celsius. Probablemente va a trabajar a 90 grados Celsius, a 60, a 82, y mediante una simple interpolación, nosotros podemos calcular cuál va a ser la viscosidad de ese aceite a la temperatura de trabajo de su equipo, ¿ya? Y haga ese cálculo en caso de que algún día usted tenga que seleccionar algún aceite, porque van a haber muchos proveedores, muchos proveedores que te van a tratar de vender cualquier aceite. Cualquier aceite, porque ellos quieren salir de un stock de producto que tiene, ¿ya? Y si usted cae, usted cayó, él te va a decir, pero si yo te lo dije, que usted nunca me preguntó cuál era la 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 viscosidad al 80 grados Celsius. Entonces, eh, me imagino que usted ya en alguna asignatura, ¿ya? Eh, le le han enseñado a interpolar, ¿ya? Entonces, aquí usted va a preguntar, eh, bueno, a las ochenta y al ochenta y cuatro grados Celsius que trabaja mi equipo, ¿ya? ¿Cuál es la viscosidad de esto? Ahora nosotros no lo vamos a trabajar para este ejercicio en, 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 en ese, en ese, en ese SU, sino que lo trabajamos, ¿ya? En, obviamente, en la unidad que me dan acá, ¿ya? ¿Ya? Y esta unidad, por ejemplo, eh, a los cuarenta grados Celsius son cien, cuatrocientos sesenta centi-stow, ¿Ya? Y con eso, ¿ya? Eh, aquí, aquí puedo, ah, no, 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 déme dos segundos, ¿ya? Aquí nosotros podríamos, entonces, obtener, ¿ya? Esa incógnita, ¿ya? Que tiene que hacer una, interpolación sencilla 40 menos 84 dividido 460 es a 40 como x es a 84 84 menos 100 84 es a x como 32 es a 100 resuelva esa ecuación y usted tiene el resultado entonces de la viscosidad en centiesto una ecuación sencilla fácil de desarrollar y puede obtener entonces una identificación de la viscosidad porque uno podría decir justamente el fabricante me dice que tengo que tener una viscosidad de 32 centiesto para este equipo entonces uno podría ser ambicioso también y si este fabricante te dice mira con nuestro aceite tú te vas a ahorrar por cada 100 litros te vas a ahorrar 3 millones de pesos y te da esta información y tú ves en tu manual y te dice que tu equipo tiene que trabajar con una viscosidad de 33 centiesto y dices oye estamos pero impecables pero ojo ve la temperatura de trabajo de tu componente ya no de tu equipo porque si no no sabíamos dónde medirse hay varias partes del equipo del componente que nosotros vamos a utilizar este aceite y sobre todo la parte del componente donde vamos a tratar de generar esta película de lubricante entonces ahí es la respuesta para hacer esa interpolación y probablemente después de la interpolación nos va a dar que nuestro aceite que nos están vendiendo o el aceite que nos están vendiendo ya no es 32 centiesto a los 100 grados o sea al 84 grados celsius ya sino que después de esta interpolación nos dimos cuenta que al 84 grados celsius la viscosidad son 58 centiesto ya entonces hay muchos mucha variabilidad ahí para usar ese aceite no lo recomendaría y por ende buscamos otro por ejemplo un un aceite usado en lo mala oils que que es para los engranajes para el sistema de engranajes es más te dice aceite industrial para engranajes de calidad superior ya esto esta parte importante son aceites de calidad superior extrema presión libre de plomo diseñado principalmente para la lubricación de engranajes industriales de trabajo pesado ya sobre todo para la minería ya muy utilizado en la minería no lo utilice para otra función para no sé no lo vaya a utilizar para el motor ya para el motor de un equipo de alto tonelaje porque no está diseñado para el motor ya para eso a ver un un cuál puede ser un rímula tiene el rímula ME MB por ejemplo este es un aceite de alto performance para vehículos mineros ya eh diésel pesado y por acá te dice que se requiere que el aceite proporcione al motor un nivel de protección extraordinariamente alto y durante prolongados periodos de uso entonces este aceite especial para el motor pero el que estaba viendo yo eh lo mala donde lo dejé este es el clásico el X-Super el el 10 W-40 pero este ojo es para motores pero para motores eh de automóviles o de camionetas no para un camión de alto tonelaje ¿no? no vayamos a ese porque podríamos tener graves problemas en el interior de nuestro sistema ¿no? el 10 el 10 10 40 por ejemplo eh tiene una viscosidad a los 40 grados de 105 centiastow y a los 100 grados celsius es de 14 coma nueve centiastow ahí me dice ahí tenemos cuando tenemos aceite normalmente nos entregan el índice de viscosidad 152 ¿no? ¿qué nos dice? lo lo que nos dice eh el índice de viscosidad es la capacidad de que tiene el aceite para que la viscosidad ¿no? no sea afectado ¿no? no sea afectado por la temperatura mientras más alto sea mucho mejor mientras más cercano a cero ¿no? es peor para eh esta capacidad de variación de la viscosidad frente a la temperatura ¿no? piénselo como la miel ¿no? la miel a los a los 20 grados celsius yo la puedo tener aquí en mis manos pero suba esa miel a 80 grados celsius se le va a esparramar por todos lados ¿no? él la miel tiene una muy un muy bajo índice de viscosidad porque se ve muy afectado ¿no? con la temperatura su viscosidad ¿no? y entonces estábamos viendo el ejemplo de lo mala por ejemplo bueno de lo mala si es posible ahí está lo mala oils ¿no? eh aceite industrial para el granje de calidad superior todas las aplicaciones que tiene es importante leerlo pero no creerlo todo ¿ya? este tiene diferentes formatos tiene del 60 hasta el 460 aquí está no me salte el 460 el 680 ¿ya? ¿y qué son esos? son diferentes formatos que tiene lo mala oils ¿ya? y por lo mismo tengo que saber cuál de todo esto voy a voy a ocupar si voy a ocupar uno mala oil 68 o 320 para nada son iguales ¿ya? para nada son iguales mire mire la viscosidad cinemática a los 40 grados celsius de lo mala 68 68 centiastón y de lo mala 320 son 320 320 centiastón ¿ya? la viscosidad a los 100 grados celsius también va varía ¿ya? aquí tengo entre 320 a 25 centiastón hay una merma importante imagínense que su equipo trabaja a 90 grados celsius y necesita 11 centi centiastón de partida este ya no le sirve ¿ya? porque nunca vas a poder llegar a 11 con estos dos límites 40 grados celsius y 100 grados celsius en 90 hasta el medio entonces ya no te sirve este que está acá sí es probable este ya este estás el 11 se logra a los 100 grados celsius y tú estás buscando uno a 100 entonces de aquí para allá tú los puedes descartar con estos dos puedes empezar a hacer tu análisis para ver si te sirve o no ¿ya? también tienen índice de viscosidad ¿ya? eh 97 hasta 92 ¿cuál es el que tiene más problemas de variación de de la viscosidad con la variación de temperatura este caballero ¿ya? el 680 es el que tiene el más bajo y B índice de viscosidad ¿ya? también te entregan ¿ya? todos los ensayos que se hicieron por ejemplo el ensayo de cuatro bolas mide la la posibilidad de soldadura que se genera en en un ensayo que se hace girar una bolita y abajo hay tres bolitas soportándolo se giran y se ve hasta cuándo se pueden soldar y ahí no va a estar girando en seco va a estar girando con esta película de aceite que nosotros le vamos a proporcionar ¿ya? hay muchos ensayos tanto a aceite como a grasa ¿ya? entonces es todo un mundo muchachos el tema de de lo aceite y y no menor no menor el tema de de lo aceite para su quehacer es muy importante porque es es parte primordial de un buen cuidado de un equipo ¿ya? se parte con una buena lubricación si no tiene una buena lubricación su equipo no va no va a ser eficiente probablemente va a contaminar más de lo que usted estaba diseñado el equipo y su vida útil que era de 15 años por ejemplo fácilmente puede llegar a 4 años si utilizamos aceite inadecuado si utilizamos un proceso de lubricación inadecuada etc también tenemos los grados SAE asociados a estos W que asocian la capacidad de funcionamiento de estos aceites en invierno en winter ahí de ahí proviene esa W ahí te dice las temperaturas mínimas que nosotros podríamos utilizar este equipo ya considerando que tengo que bombear este aceite para que vaya del estanque a un punto que yo quiero lubricar y si nosotros estamos en un ambiente demasiado frío por ejemplo se generan menos 30 grados Celsius que existen existen sobre todo las faenas mineras que están en plena cordillera y usted está utilizando para su camioneta por ejemplo un 25W probablemente va a quedar dañado muy muy luego su equipo ¿no? hay 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 diferentes normativas hasta la ISO la ACMA la ACMA habla de la viscosidad para los engranajes ¿no? la SAE más más para motores ¿no? y así usted tiene que ir verificando en todo el mundo como les comento ¿no? acá la línea Comaxus de alto tonelaje ya tiene equipo ya de muchas gamas lo lo vimos en su momento varios de estos equipos ¿no? con su carga con su capacidad su potencia su capacidad de de carga aquí está el 730 que prácticamente uno ya no lo ve en esta grande faena si han sido algunos han sido desechados ¿no? y otros están en funcionamiento pero en faenas más pequeñas en medianas en pequeñas minerías lo han comprado eh al igual que el 830 se se ve en algunos en alguna empresa el 830 ¿no? estos camiones eran AC ¿no? con sus motores de tracción ¿no? eh eléctrico ¿no? a diferencia de los CAT que por transmisión hay un tema de de mayor eficiencia aunque eh tienen una mejor eh mantenibilidad ¿no? quizá una 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 confiabilidad más baja pero una mantenibilidad más alta ¿no? y el 930 que que en muchas faenas usted se los va a encontrar eh hubo un periodo en que eh los Comax superaron bastante a a los CAT en en venta después por temas más más administrativos y de de del perfil de negocio que tenían como que fueron cayendo pero eh es un muy buen equipo ¿no? eh AC esto casi si las cuatro generaciones ya fueron AC con motores de corriente continua ah disculpe corriente alterna ¿no? corriente alterna ya no AC y y en esta parte donde está al lado de la cabina ¿no? hay un gabinete eléctrico y en ese gabinete eléctrico se encuentran los variadores de frecuencia ¿ya? todos los switches que transforman la energía que viene del alternador ¿no? que gracias a este motor de combustión interna que está en el centro del equipo ¿no? mueve eh transforma la energía química en energía mecánica luego el alternador transforma la energía mecánica en energía eléctrica y aquí eh se hace una una rectificación de la frecuencia ¿ya? y y mediante variadores de frecuencia y dependiendo lo que está acelerando o desacelerando el operador le entrega más o menos eh frecuencia para que se para que giren ¿ya? estos estos grandes neumáticos ¿ya? traseros ¿ya? los neumáticos delanteros solamente son direccionales los 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 traseros son los que le entregan la fuerza motría al equipo ¿ya? eh y y al revés cuando el chofer aplica los frenos ¿ya? estos motores se transforman en generadores entonces ahí utilizamos esa energía de que que quiero frenar un equipo que viene con con mucha carga ¿ya? el equipo en sillas pesado ¿ya? tiene un peso propio ¿ya? como de trescientas toneladas ¿ya? trescientas cincuenta más la carga que puede llevar ¿ya? en total de tener este equipo estamos tratando de tener un equipo que fácilmente va a estar sobre las quinientas toneladas ¿ya? si es que lo cargaron adecuadamente ¿ya? entonces en vez de que fueran un freno directo tratamos de ir sacando esa energía potencial que y cinemática que lleva el camión ¿ya? porque normalmente esos frenos se utilizan en pendiente ¿ya? los los frenos eh regenerativos ¿ya? están asociados a que transformo esa energía de frenado ¿ya? en en energía eléctrica ¿ya? y tienen la capacidad de transformarse de motor a generador de forma inmediata prácticamente y toda esa energía ¿ya? porque un generador transforma energía mecánica en energía eléctrica ¿ya? entonces esa energía eléctrica parte de ella la un 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 cero coma un por ciento me sirve para cargar las baterías que se encuentran aquí en la parte delantera del camión ¿ya? y la otra la tengo que disipar ¿ya? y al otro lado después se lo voy a mostrar en una fotito de la parte delantera pero está en la otra parte de ahí justamente en esta fotografía se ve mejor aquí ¿ya? están las parrillas ¿ya? son unas parrillas disipadoras de energía que transforman esa energía eléctrica recuerde que no no creamos energía ¿ya? no destruimos energía solamente la transformamos ¿ya? entonces transformamos la energía eléctrica en energía calorífica ¿ya? idealmente sería pero fantástico que en algunos años venideros podamos tener la capacidad de capturar de capturar esa energía eléctrica y poder almacenarla ¿ya? y de forma económica porque alguien me podría decir profe entonces llenemos con más batería y así tenemos mayor capacidad de almacenamiento ¿ya? pero esas baterías pesan cada vez que yo deje más peso en mi equipo voy a necesitar mayor combustible para transportar toda esa energía y no se ve eficientemente finalmente esa idea de poner más batería ¿ya? Tesla tenía una idea en su momento de transmitir la energía eléctrica en el aire ¿ya? sin la necesidad de cable que el otro también sería que anduvieran con una barrita ¿ya? y todos conectados con cable pero los riesgos ¿ya? serían también mucho mayores y después tendríamos imagínense un camión que haga un cortocircuito tendríamos el camión ya fundido y se funden muchachos aquí se han dado muchos accidentes hace los primeros 8.30 en algunas faenas se generaban cortocircuito en las en la en los en las parrillas disipadoras de energía que transforman la energía eléctrica en energía calorífica son como planchas las planchas que uno tiene en la casa hacen hacen esta pega ¿ya? transforman esa energía eléctrica en energía calórica y se va al medio ambiente ¿ya? entonces están tan separadas estas parrillas pero en alguna ocasión algo siempre se comentaba eso hace unos 15 años atrás o 10 años atrás cuando estuve por ejemplo en en Andina tú le preguntabas siempre era como un una historia ya secreta y estos misterios que o un mito más que nada de que se le entregaban unos chocolates que venían con un papel aluminio que eran los los Nicolos ¿eh? y sí los Nicolos y ese papel aluminio los los choferes muchas veces lo dejaban ahí porque se lo comían en alguna detención y botaban el papelito por ahí y el papelito hacía interacción en estos dos eh paneles y se hacía un cortocircuito nunca vi un un análisis causa raíz que me dijera que había sido por esa causa pero siempre quedó ese mito ¿no? pero sí por 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 no por no generar un buen apriete a lo a las parrillas ¿ya? y generar ese movimiento y esa soltura al generar esa soltura como tú tienes corriente eléctrica se generaban arcos ¿ya? y esos arcos generaban una fundición de inmediato y eso se empezaba a generar a crecer a crecer y tenías ahí un equipo totalmente fundido por antes que se ha apagado el camión ya desaparecía y se llevaba prácticamente todo un sector ¿ya? y se perdía el equipo probablemente ese era un mito yo insisto nunca vi un análisis causa raíz que dijera que que era ocasionado por este papel de aluminio de los de los chocolatitos ¿ya? pero sí se hablaba siempre por la parte de los mantenedores y los operadores esa historia ¿ya? un 960E mucho más robusto esto los 960 los trataron de hacer de controlar de forma remota tanto remota como de forma telecomandada ¿ya? pero no resultó algo pasó en creo que lo trataron de hacer en Chucky o en Gabriela Mistral en uno de los dos lados y no resultó no resultó ese proyecto los camiones independiente de 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 la versión ¿ya? normalmente cuentan con con todo esto que nosotros vemos acá de frente ¿ya? obviamente con sus retrovisores gigantescos ¿ya? su antena para el sistema VHMS que son sistemas que capturan muchos datos como los datos del paper meter que son sensores que miden la presión en los amortiguadores para ver la capacidad de de carga que tuvo un equipo y llega todo el historial de carga del equipo ¿quién lo quién lo estaba manejando? ¿el minuto que lo sobrecargaron? ¿cuánto más se sobrecargó? aquí está la cabina ¿ya? aquí está todo el gabinete eléctrico que les comentaba anteriormente la parte de las parrillas de las parrillas el tubo de escape del motor de combustión que está aquí al interior por ejemplo acá lo que ve usted por delante la tapa que cubre el radiador ¿ya? el radiador tiene como cuatro o tres radiadores para el líquido refrigerante el aceite una serie de elementos que hay que mantener a baja temperatura porque un aceite que aumente su temperatura se degrada rápidamente y la vida útil del aceite conllevaría unas semanas de vida ¿ya? el aceite cuando lo aumentamos la temperatura ¿ya? empieza a degradarse ¿ya? y eso ya deja de cumplir algunas funciones que tiene la lubricación ¿ya? estos son los filtros de aire ¿ya? por ejemplo los los mantenedores van aquí aprietan una especie como de tetilla y si la cantidad de tierra que salga sale tierra ¿ya? si se da cuenta que es mucho ya se sacan y se limpian completamente estos filtros igualmente se sopleteaban ¿ya? se sacaban y se sopleteaban pero obviamente por temas medioambientales de salud hoy en día se lavan ¿no? en algunas faenas aquí están la batería aquí está el corta corriente ¿ya? para para engancharnos todos con los locaux aquí se se enganchan por lo menos en este se enganchan acá para cuando vamos a intervenir el equipo en una actividad de mantenimiento todo enganchadito ahí con sus diferentes candados y su tarjeta aquí está la bomba y el sistema Lincoln de bombeo ¿ya? también en en alguna eh faena se innovó con las tolvas ¿ya? y y los gases de la combustión salían por el interior de las tolvas ¿ya? hacia atrás ¿eh? ¿con qué fin? con el fin de mantener aprovechando los gases de la combustión que se generaba en el motor de combustión esos gases aprovechan de calentar la tolva porque se juntaba mucha nieve ¿eh? entonces manteníamos la nieve derretida cuando llegábamos a la fila donde se iban a cargar los camiones levantaban la tolva caía el agua obviamente ya derretida y así se podía llenar de mejor y obviamente en su máximo el el camión fueron ideas innovadoras ¿ya? que se han aplicado ¿ya? hace varios años atrás en alguno apareció una fábrica chilena que desarrollaron esa esa innovación muy usada ¿no? en varias faenas un camión un camión tolva como se puede observar ahí ya en un plano de un 930E ¿ya? sus dimensiones ¿ya? los componentes principales ¿ya? por ejemplo para que tengamos claro aquí está el motor acá tenemos los radiadores aquí tenemos el alternador creo que fue el primer o el segundo el José Arancibia que vino a exponer ¿ya? él nos hablaba de los cambios del módulo de potencia este es el módulo de potencia muchachos desde los radiadores el motor y el alternador y el blower que es un ventilador ¿ya? ese ventilador permite tener presurizado ¿ya? el gabinete eléctrico para que no entre el polvo como hay una presión muy alta al interior el polvo no va a entrar ¿ya? ¿qué más tenemos? acá ese que está aquí dígame ¿a qué se refiere con presurizado? una presión sobre la atmosférica ¿ya? para que como es como que ¿tú has visto alguien? la película dime que sí dime que sí porque si no me voy a sentir muy viejo sí, la verdad es que no me acuerdo mucho ya alguien el octavo pasajero todos los aliens están en el espacio entonces el espacio entre veces está en vacío y la nave espacial tiene una presión está presurizado si nosotros hacemos un hoyito nosotros le hacíamos unos hoyitos a la ventana es como murió el hijo de la bueno la Raida que era un alien la sangre del alien es ácida y empezó a corroer y se rompió una ventanita uno podría pensar ah va va a ser que todo lo que esté afuera quiera entrar y no al revés porque como afuera está el vacío entonces como está a mucha presión frente al vacío que hay afuera en el espacio en el universo todo lo que está al interior de la nave quería salir por ese espacio por esa ventanita hasta que se equilibren las presiones entonces el pobre alien se le va a su se le hace un hoyito a su cuerpo después se van los huesos hasta que se destruye el pobre alien pero todo lo que estaba dentro de esta nave sale ¿por qué? porque la presión es mayor dentro de la nave que afuera entonces si yo logro hacer lo mismo no a esos niveles pero en en un gabinete eléctrico que no quiero que me me echaría a perder todo yo le aumento la presión entonces una partícula de polvo que quiera entrar que está en el ambiente afuera una presión atmosférica de uno y adentro del gabinete tengo una presión atmosférica de dos atmósferas por ejemplo o si lo quiere ver no sé para afuera son seiscientos milímetros de mercurio de presión y adentro son mil milímetros de mercurio de presión esa partícula no va a poder ingresar porque el ambiente de presión es tan alta que es más probablemente alguna partícula va a querer salir cuando abren la puerta va a salir como entre paréntesis el aire el aire que está al interior hacia afuera y así no va a entrar el polvo si es que hay una rotura de alguna gomita etcétera ahí mantengo presurizado ese elemento muy importante para que los sistemas no se contaminen es como una especie profe como de hermetismo si pero pero el hermetismo lo da el sistema como de de goma que que dejamos para que no entre en particulado de afuera aquí aparte de ser hermético le incorporamos presión ah perfecto presión entonces acá que más tenemos esto que les marcaba acá es la barra de dirección aquí hay cilindros hidráulicos que mueven esta orejita mueven esta oreja hacia allá y hacia acá y están conectadas las dos entonces le da la dirección a los neumáticos direccionales los delanteros ojo que muchos automóviles los primeros automóviles eran 100% mecánicos para doblar el neumático en seco era difícil y sacaban la masa musculatura después llegaron todos los sistemas de dirección asistida que tienen asistida de forma hidráulica pero estos son 100% hidráulico entonces el operador no es que tenga yo creo que hace más fuerza un chofer de camión de ruta que uno de estos viejitos operadores de camiones yo moví una vez uno de estos equipos y el volante y para nada es difícil ¿por qué? porque tiene comando hidráulico que van empujando tú mueves una una válvula una válvula proporcional dependiendo de la velocidad que uno quiera girar uno abre una válvula direccional y es el aceite hidráulico el que mueve tal como lo vimos la semana pasada ahora le vamos a echar un vistazo porque ya entendemos mucho mejor esa parte hidráulica suspensiones acá atrás tenemos las suspensiones traseras en la parte delantera tenemos las suspensiones aquí 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 están ahí están las suspensiones en la misma masa del del neumáticos delantero ¿no? eh los neumáticos traseros aquí aquí al interior está el 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 motor el motor de tracción ahí y acá un motor eléctrico eh ¿qué más podemos ver acá? tenemos los mismos frenos eh tenemos en esta parte los cilindros de levante o de elevación los que van a levantar la tolva la tolva va a estar pivoteada acá atrás nosotros empujamos esto y va a hacer que la tolva se levante ¿ya? tiene dos eh cilindros hidráulicos de levante no uno hay muchos camiones que uno ve en en ruta no sé si uno quiere pedir a una empresa de áridos que te lleve un material puede llegar un camión y tiene dos el aceite el estanque del aceite hidráulico por este otro lado tenemos el estanque de combustible están uno en contra del otro filtros estas son las bombas que vamos a ver una bomba de elevación y una bomba para el circuito de dirección así que tiene aquí estamos viendo unos pocos elementos pero tenga claro que los componentes que tienen estos equipos son muchos este el chasis el chasis que tiene el equipo que se le hace revisión inspecciones visuales para ver el estado si es que hay alguna fractura si es que se ve una fractura se mide o también de vez en cuando dependiendo la la mantención se puede hacer una que otra ensayo de tintas penetrantes o de partículas magnéticas por ejemplo ese ensayo podemos hacer un día en el taller la de tinta penetrante si se me olvida me la recuerdo ahí está todo el chasis y ojo que como se han hecho todo el modelamiento se ha hecho el modelamiento se entiende y se sabe dónde van a ser las partes del chasis donde van a estar a mayor esfuerzo sometido y por lo mismo para qué voy a estar llenando todas las partes con tintas penetrantes que igual es caro me voy a los puntos más críticos para ir haciendo este trabajo de inspección camión es un camión para uso fuera de carretera ya le volteo hacia atrás un camión AC tiene un motor Comaxu el camión Comaxu model 830 es un camión con propulsión eléctrica también el 830 había un modelo DC por ejemplo este es un motor de partida que le da la partida al motor aquí está todo el chasis como habíamos visto previamente con su módulo de potencia ahí se observa el módulo de potencia ahí está el motor entre el chasis aquí está el radiador no alcanzamos a ver obviamente el alternador pero ahí está ahí se está armando poco a poco este camión de alto tonelaje como las preguntas de las primeras sesiones cómo se se armaba todo esto se utilizan estos camiones que se llaman camión cama baja que obviamente se hacen también los cálculos asociados a los ejes dependiendo el peso que podemos lograr todo el sistema de de izaje muchos accidentes ocurren por un mal izaje acá nosotros tenemos la parte que les comentaba de el motor de combustión un gran ventilador un gran ventilador que va a estar enfriando los diferentes líquidos que están en los diferentes radiadores que se encuentran acá acá está el alternador y aquí está el blower que es un ventilador y ese ventilador mantiene presurizado toda esta parte de acá que de ahí se acabo de comentar y parte de ese de ese aire a presión que va a llegar lo lleva hacia arriba y lo deja aquí en el gabinete eléctrico para tener un gabinete eléctrico y también toda esta zona de el motor de tracción los motores de tracción aquí tienen uno dos motores de tracción también están presurizados acá están las parrillas de disipación de energía o de calor disipación de calor los otros elementos obviamente vamos a ir avanzando y vamos a ir detallando cada uno de ellos aquí está cabina gabinete eléctrico presurizado parrilla de disipación disipación la escalera la escalera principal para que el operador llegue a su puesto de trabajo para que los mantenidos alegan su trabajo por el otro lado no por este lado por el otro lado y lo podemos ver está el semáforo no les dije delante que pusieran atención ahí por este lado no este lo tiene aquí tienen el semáforo ahí voy a usar otro color porque como que justamente acá abajito ahí está el semáforo y este semáforo es para ayudar al palero para que vaya teniendo claro en qué capacidad de carga está entonces un color verde amarillo y rojo y el rojo tiene dos colores dos formas de estar encendido un rojo palpitante intermitente y un rojo estático y ahí ya sobrecargo el equipo un tema no menor que es el botapiedra el botapiedra está aquí se ubica aquí ahí el rojo en esta parte ¿por qué? porque entre estos dos neumáticos se pueden alojar piedras y no estoy hablando de piedrecitas sino que de piedras grandes que son propios del camino yo les he comentado que después de una lluvia los caminos quedan desastrosos en la minería muchas fallas son por eso y se y rajan mucho los neumáticos y una pérdida neumático estamos hablando de varios millones de pesos porque se podrían bajar los dos con la posibilidad de que tenga un accidente mayor entonces se diseñaron y se ideó estos botapiedras y el botapiedra tiene un valor incalculable en el beneficio y el costo no es nada si mira es un fierrito que pivotea en este punto entonces cuando llega la mantención se sube y se deja ahí con un candadito con un pasador pero una vez que termina la mantención se suelta y queda acá al interior del neumático entonces como el neumático va girando si es que toma una piedra cuando pase este giro del neumático por ese botapiedra va a chocar y va a expulsar la piedra hacia afuera para que no se vaya acumulando la piedra que hay al interior produciendo cualquier accidente ese es un simple botapiedra y como les comenté también tenemos la tolva la tolva tiene acá ahí y ahí tienen un pasador y ese pasador su función es que pivotee en ese punto ahí pivotea porque nosotros vamos a poner un cilindro de levante acá y un cilindro de levante por el otro lado que van a hacer que suba esta tolva siempre pivoteándola desde acá entonces como pivotea mediante un pasador muy resistente de una muy buena calidad y por consiguiente como va a ser el trabajo metal con metal necesitamos lubricarlo y lo vamos a lubricar desde piénsenlo como de dentro hacia afuera para que aparte de estar lubricando vaya botando cualquier posibilidad de partícula que quiera entrar como ese presurizado pero esto no esto es una una grasa que va a ir empujando cualquier partícula que quiera ingresar entonces ¿quién lo alimenta con eso? estas mangueritas estas mangueritas y cañerías que usted ve ahí llevan la grasa llevan la grasa desde un sistema que se llama Lincoln que en los camiones se encuentran acá adelante mediante diferentes cañerías y mediante bancadas de inyectores de grasa y dosificadores de grasa llegan a los diferentes puntos ese es uno de los puntos que se lubrica constantemente se lubrica de forma automática no tiene que ir alguien a lubricar ese punto sino que se lubrica de manera automática lo que sí tenemos que hacer es estar pendiente de los inyectores de grasa de los bancos de inyectores de los niveles de grasa que tenga el tachito de los elementos porque ahí adelante tengo un pequeño motor hidráulico tengo una bomba hidráulica todo eso tengo que estar atento a que cuando vengan por mantención sacar probablemente esta cañería y hacerle varias repeticiones para ver si sale grasa o no el otro tema que se ha tratado de ir mejorando también en la minería el lavado de los equipos porque así teniendo un equipo lavado puedo determinar alguna fisura alguna fuga de algún aceite etcétera es más gasto sí pero al final del día sale en beneficio y tiene este otro sistema que es cuando los trabajadores tienen que hacer algún trabajo aquí abajito de esta tolva se levanta la tolva y se mediante esta cuerda se conecta aquí en un punto y así permitimos un trabajo mucho más seguro imagínense que se suelte la tolva porque hubo una rotura de una manguera hidráulica y baje la presión y la tolva va a querer volver a su estado de menor energía o sea abajo y si tengo viejito abajo olvídese entonces ahí se conecta entonces por ejemplo una ficha de mantenimiento asociado a algún cambio de un inyector que está acá abajito claramente tenemos que decir que se tiene que levantar la tolva y sacar el cable de sujeción de la tolva y conectarla al punto de sujeción del chasis que esté conectado al chasis que más en esta parte de la tolva no me entré o no ahí están los tubos de escape algunas condiciones de trabajo ya los cables de levante cuerda guía aquí va a haber una persona que probablemente va a estar moviendo esto para hacer algún giro acá arriba va a estar conectado al puente grúa izado en la oreja en la orejita o en los edificios que tiene el sistema para enganchar los cables de levante tema asociado a la seguridad que hemos visto en más de alguna ocasión nunca se pare debajo de una carga suspendida se recomienda el uso de cuerdas para guiar y posicionar la carga suspendida ahí está una cuerda guía antes de subir o levantar la tolva asegúrese de contar con el espacio libre adecuado entre la tolva y las estructuras elevadas o las líneas de tendido eléctrico es puro acero entonces un muy buen conductor de energía eléctrica ahí están trabajando por ejemplo en la tolva en la reparación de la tolva ahí en el izaje de la tolva para posteriormente dar la vuelta es un trabajo arduo aquí están haciendo un trabajo por debajo de la tolva todos los sistemas que hay que tener ahí aquí probablemente están instalando el botapiedra están instalando la cuerda para la sujeción de la tolva al chasis otras tareas específicas quizá algún trabajo de soldadura acá abajo ahí se ve hasta cintas de playa que tienen los viejitos luego hay que dar la vuelta entonces ahí viene la maniobra de dar la vuelta sin que con el con el mayor de los cuidados entonces hasta hasta poder girarla para después posicionarla y poder tomarla e izarla por completo y así subirla arriba de un camión ahí ya por fin la dieron vuelta y la tienen posicionada siempre teniendo claro la capacidad máxima de levante de cada grúa no vaya a ser que la grúa sea más más pesada que la capacidad de ellas ahí si se da cuenta la 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 grúa son las mismas inicialmente solamente que esta tenía el brazo telescópico más corto inicialmente pero ya en el trabajo final ambas grúas tratan de llegar a la misma a la misma altura entonces es un trabajo de mucha exactitud porque una vez que se se deje caer hay que hacer un trabajo de instalar el pasador no es no es que ah se montó y nos vamos antes de de soltarla probablemente van a tener que dejarla caer de a poco y después el los viejitos que van a instalar los pasadores mediante boquituki mediante radio les va a decir oye sube trata de subir dos milímetros más para no entre el pasador y hay que hacer todos los ajustes hay que si el pasador tiene que entrar con con alguna holgura por ejemplo con interfase en donde muchas veces la holgura es de menos cero coma uno entonces ahí hay que pensar en enfriar el pasador a muy baja temperatura entonces andan con una especie de de tarrito con nitrógeno líquido donde ponen la pieza se contrae y en menos de diez segundos se instala porque se contrajo y su dimensionamiento su diámetro es menor pero después va a tratar de volver a su normalidad pero me permite ingresarlo ahí ahí se da cuenta en un camión nueve treinta la gran mayoría los pide de color amarillo pero hay otras faenas que están los piden rojo y amarillo específicamente es para en caso de de nevada ubicarlo de mejor manera si son colores llamativos y fluorescentes obviamente es mucho mejor todo esto ahí está el trabajo que les comenté ahí está una cuerda guía este viejito ya hizo el trabajo de guiar estas son las las cuerdas de izaje y esta es la guía obviamente tengo una por acá y otra por acá ahí está este viejito y el otro allá se le ve el casco blanco allá atrásito para para ir tratando de de ajustar y que pueda entrar en ese espacio esta dos dos orificios que prontamente como les digo van a tener que subir a instalar ese pasador es un trabajo bastante ardo ahí como les comenté ahí se ven ahí están los viejitos ahí están los viejitos instalando ya el pasador no es un pasador completo sino un pasador para este y para ese el cable de seguridad como habíamos hablado ya está instalado son labores de montaje que tal como se lo indicaron varios de sus compañeros de sus compañeros que ya están titulados el trabajo asociado a la metrología es vital en esto maneje mucho el tema de leer de buena manera un pie de metro un boniómetro el mismo flexómetro no tenga duda en en dar un valor en en pulgada maneje las pulgadas también porque muchos de estos equipos por ejemplo los casi todos la información en pulgada los comaxu vienen información en pulgada la mínima pero la mayoría están en el sistema métrico pero es importante que que conozca ahí están las suspensiones traseras las dos son suspensiones traseras que adivinen también van con pasadores también van con pasadores atenuadores de tolva no es necesario de montar la tolva para cambiar los atenuadores de tolva los atenuadores de tolva se deben revisar durante las inspecciones de mantenimiento programado esto como tiene que subir y bajar la tolva no va a estar cayendo constantemente sobre metal con metal entonces se ponen ahí unos atenuadores que de alguna manera cumplen esa función de 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 que la caída en primer lugar de la tolva no sea tan brusca tan pesada y también de tratar de separar el metal con metal para que no se desgaste de forma acelerada el acero el metal base que es el el costoso ahí están los atenuadores entonces los viejitos iniciales que en esa foto que están trabajando arriba de la tolva están trabajando con los atenuadores es una es una goma muy resistente un polímero muy resistente que ese negrito que está aquí otros son los pernos que que obviamente se se toman para para este sistema mira ahí está con con los pasadores posicionados obviamente hay que sacarlos porque hay que conectarlos pero ahí se guardaron en esa misma ubicación eh ah una guía para la tolva para para instalarla la guía de tolva está ubicada en la parte delantera inferior de la tolva y se ajusta sobre el alojamiento montado en el bastidor del camión en el chasis ¿ya? debe existir un espacio de 4,8 milímetros a cada lado de las platinas de desgaste cuando la tolva está cerrada ¿ya? entonces aquí aquí se tiene que dar ese espaciado de 4,8 milímetros ¿ya? o 0,19 pulgadas si ese espacio es diferente se debe realizar el procedimiento de ajuste hay que ajustarlo para que en ambos lados ¿ya? tengamos ese ese espacio este usted va a dejar caer la tolva y se va a generar ese espacio ahí está lo que les comentaba el bota roca o eyectores de roca los eyectores de roca están ubicados entre las ruedas duales las traseras para evitar que las rocas u otros materiales alojen entre los neumáticos entonces como este neumático va a girar hacia allá una piedrita puede quedar aquí al ir avanzando va a avanzar y se va a chocar con el botador o el inyector y va a caer ¿ya? tiene que tener ahí también un dimensionamiento ¿ya? 45 centímetros desde el punto de la caja de rueda ¿ya? al brazo ahí está en plenitud una fotografía ¿ya? real como se ve el bota o el inyector de roca este equipo este equipo está nuevo nuevo ¿ya? se aprecia en los puros neumáticos el neumático todavía está con tiza ¿ya? tiene alguna marca de alguna información que le pusieron a ese neumático estas son las fotografías del equipo que están armando ¿ya? que me conseguí esta fotografía en algún momento de la vida ¿ya? yo hice mi práctica en Comaxio en su momento ahí está la cabina ¿ya? ¿ya? una cabina con 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 climatización ¿ya? tanto aire acondicionado como calefactor ¿ya? no no podemos no tenerlo imagínense están trabajando a menos 20 grados celsius si tuviésemos un viejito manejando este equipo a esa temperatura estamos claros que se pueden ocasionar muchos accidentes ¿ya? lo mismo que si no tuviésemos trabajando a 40 grados celsius entonces eh se cuenta con todos estos sistemas ¿ya? de de climatización ¿ya? alarma sirena en casos de emergencia ¿ya? limpias parabrisas ¿qué ojo estos limpias parabrisas se accionan eh de forma hidráulica una de las bombas eh apoyan ese trabajo ahí está eh la instalación ¿ya? de la cabina ¿ya? este aquí hay un alza hombre un alza hombre de forma de tijera ¿ya? hay diferentes tipos de alza hombre este de tijera y otros que son telescópicos ¿ya? que son eh elementos ¿ya? de apoyo ¿ya? a la mantención y y al y al montaje y al armado de estos equipos eh importante importante los torques es fundamental los torques en estos equipos muchachos ¿ya? eh si generamos un torque excesivo podemos llevar a nuestro perno a la zona de fluencia o sobre de pasarlas dejarla en la zona plástica ¿ya? tenemos que estar trabajando ahí con los torques correspondientes y eso y eso tiene que estar siempre visualizado en los planes de mantenimiento ¿ya? que usted le indique cuál es el torque para cada perno ¿ya? o haga una capacitación para que los viejitos entiendan ¿ya? qué significa por ejemplo que un perno en su cabeza ¿ya? aparezca una dos tres líneas ¿cómo se lee eso? ¿ya? en una tabla de torque ¿ya? esto es un grado cinco grado cinco ¿ya? si fuese así si la cabeza del perno fuese así ¿cuántos cuento acá? uno dos tres cuatro cinco seis entonces este es un grado ocho siempre se le suma dos ¿ya? recuerde siempre se le suma dos acá teníamos tres líneas a un grado cinco y ahí me voy a las tablas después tengo que ver obviamente el diámetro del perno ¿ya? y con eso sé el torque que le corresponde ¿ya? y para hacer ese torque correspondiente necesito una llave de torque últimamente había una llave de torque que tenía una agujita hoy en día hay llaves que lo ajusto hay otras ya con con un con un marcador digital entonces hay tecnología pero hay que cumplirla hay que cumplir ese torque ¿ya? el gabinete eléctrico está montado en la plataforma central entre la cabina y la caja de parrilla contiene el controlador y otros componentes del sistema de potencia y control del camión ahí está la otra parte ¿ya? que es la caja de parrilla de retardo o la de disipación de energía ¿ya? varias son cuatro módulos módulo uno dos tres y cuatro con entre diez a cinco parrillas por por módulo ¿ya? no todas tienen la misma resistencia hay unas que tienen resistencia más baja otras más alta con el fin de 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 usar la última cuando ya la la sobrecarga es máxima siempre va a haber algo de seguridad y aquí en esta jaula en esta jaula ¿ya? y para que no vayan a caer piedras ¿ya? se les pone esta rejilla pero están los ventiladores ¿ya? que van enfriando constantemente a estas placas ¿ya? y acelerar ese enfriamiento para tratar de disipar el calor lo más rápido posible ¿ya? lo mismo perno apriete de perno ¿ya? verificar que las las placas estén muy bien afianzadas ¿ya? este es el el ventilador ¿ya? que les decía que estaban al interior de la la parrilla disipadora ¿ya? se empleó un paquete de rejillas de resistor para disipar la energía proveniente de los motores de tracción ahí están ahí están las parrillas ¿ya? ahí están las parrillas 1, 2, 3, 4, 5 por acá ¿ya? este por ejemplo tiene 5 ¿ya? cuando está en modo de retardo dinámico cuando estoy frenando entre paréntesis le llamo freno pero se lee el nombre correcto el retardo dinámico que utilizo los motores de tracción para el freno porque se transforman en generadores ¿ya? la energía total de retardo producida por los motores de tracción es controlada por dos inversores de motor la cantidad de energía de retardo disipada por el paquete de rejillas es controlada por un circuito interruptor GTO ¿ya? y por contactores y ahí están los ventiladores un ventilador doble para enfriar y generar un caudal con ese sentido ¿ya? y un caudal con ese sentido ¿ya? el alternador ¿ya? de general electric dependiendo ahí si está asociado al 930 o al 830 ¿ya? eh soplador ¿ya? con un caudal de 340 metros cúbicos por minuto porque aprovecho también de enfriar todo este sistema y de ir presurizando el gabinete eléctrico y los motores de tracción tal como se los comentamos al al inicio de esta presentación ahí está el alternador ¿ya? eh principalmente todo esto es el el alternador pero aquí está el blower que es el que mantiene eh el sistema presurizado como que aquí encuentro raro esto porque apunta como que este no más fuera alternador principal pero eh es porque apunta la línea ahí pero si se ve se da cuenta está como todo desde aquí a acá brillante todo eso es el alternador para que no se me vaya a perder si en un momento le pregunto dónde está el alternador ya sabe dónde está ¿eh? el alternador principal ¿eh? que eh finalmente cambia ya la energía eh mecánica a energía eléctrica por ejemplo el alternador el alternador del nueve treinta de cuatro ¿eh? el motor dice la acción alternador en línea a velocidad del motor el alternador produce corriente AC que es rectificada a DC dentro del gabinete principal la corriente DC es rectificada se vuelve a convertir en AC por medio de grupos de dispositivos llamados inversores entonces mediante rectificadores cambio la energía alterna a corriente continua ¿eh? la transformo posteriormente mediante inversores ¿eh? en corriente alternador es como los inversores son como los mismos que utilizan no, no son los mismos son otra envergadura pero son los sistemas que utilizan los paneles fotovoltaicos para transformar la energía eh que proviene del mismo panel que ya el panel hizo la transformación de los fotones en energía continua en corriente continua mediante el traslado de estos electrones internos de un panel ¿eh? a través de ese de ese constante circulación de electrones de forma continua los inversores transforman esa corriente continua en corriente alterna y lo bueno de eso es que le podemos dar la frecuencia y el voltaje que deseamos en nuestro caso de paneles ¿eh? generamos si estamos acá en Chile 50 hertz a 220 volt ¿ok? también hay inversores trifásicos que se utilizan son costosos pero existen ahí están ahí están cada cada uno de estos alternadores ¿eh? cada módulo de fase contiene interruptores semiconductores ¿eh? ahí tengo uno de un 830 de un 930 el aire de enfriado para el grupo de control de potencia y motores de ruedas así como también el alternador mismo es proporcionado por ventiladores duales ubicados en el eje del alternador aquí está aquí está en esta parte ahí está la salida igual ¿eh? porque así aprovecho de ventilar el alternador y ese aire lo llevo a los gabinetes para también presurizar el sistema ¿eh? se ve uno más chico que otro pero ojo son casi del mismo tamaño ¿eh? por un tema de fotografía aquí se puso se ve más grande el 830 pero son son de la misma la señal de energía C producida por cada inversor es una señal de voltaje variable ¿eh? y frecuencia variable la frecuencia y el voltaje se cambian para ajustar las condiciones de operación si el operador quiere ir más rápido si el operador necesita más potencia que velocidad ahí el sistema controla esto ¿eh? el chofer solamente va a acelerar pero esa aceleración lleva más información de lo que uno puede pensar no es como un automóvil ¿eh? hay cambio está en el cerebro en el gabinete eléctrico está el cerebro del equipo ¿no? ahí está el aire enfriado del alternador gabinete de control y motores de extracción es suministrado solo por un conjunto de ventilador dual en línea montado en la parte posterior del alternador ¿eh? este soplador cuenta con 340 metros cúbicos por minuto que como les comenté si retrocedo si retrocedemos ahí está la primera parte es el alternador y donde cae esa flechita es el ventilador dual ¿eh? ahí está este el ventilador dual enfría y presuriza el alternador y hacia arriba se va hacia los motores de tracción y al gabinete eléctrico ambos ahí está esta es una foto solamente el ventilador dual que está aquí al interior ¿eh? los motores de tracción ¿eh? tengo motores de tracción para camiones AC y para los DC ¿eh? los DC como les comenté ya están en en salida ¿eh? pero obviamente la señal que ellos reciben es una señal de corriente continua en cambio acá corriente alterna ¿eh? y se conecta para hacer mover los neumáticos mediante este sistema planetario ¿eh? en donde este eje que está conectado al rotor del motor eléctrico ¿eh? mueve ese engranaje y este engranaje que se va a llamar el engranaje sol ¿eh? mueve tres engranajes uno dos tres que son los engranajes planetarios y dependiendo de alguna forma la señal que reciba hace girar en los neumáticos o puede estar girando sin hacer girar el neumático ¿eh? porque se sueltan de alguna manera los planetarios ¿eh? un día vamos a ver el video de un engranaje planetario traten de revisar primero ustedes muchachos es súper importante cómo funciona ahí con André en un momento teníamos pero por temas de pandemia tuvimos que detener ese proceso ¿ya? un proyecto para ver las vibraciones de los sistemas de engranaje planetarios los motores de tracción dentro de cada estructura de la rueda trasera reciben energía eléctrica desde el alternador principal ¿ya? entonces este es la este es el viaje de energía viene del alternador del alternador se va al gabinete eléctrico ahí se rectifica la energía y luego se mediante inversores si es que la camión es si es que el camión es AC traemos corriente AC acá el camión AC o DC recibe su nombre por los motores de tracción ¿ya? y y recuerde un tema no menor los costos asociados a estos motores de tracción entonces es un cuidado bastante importante que uno tiene que tener tiene que estar atento a todo este esta mantención que requieren estos motores los dos motores de tracción convierten la energía eléctrica de vuelta a energía mecánica a través de los trenes de granajes incorporados dentro de la estructura de la rueda ¿qué ganamos con eso? ganamos que no se pierda energía en la transmisión porque un sistema de transmisión es beneficente ¿eh? porque tiene que haber ahí un diferencial y se genera pérdida de energía la parte mecánica se pierde por roce en cambio acá la pérdida de energía es mínima ¿eh? ahí está su motor alternador motores de tracción si se da cuenta aquí hay una manguera y esa manguera no me va a llevar energía me lleva solamente aire a presión para la presurización de este sector pero no me lleva energía lo que no vemos acá son los cables eléctricos de alimentación en los motores que no están dibujados pero existen eso es lo lo que hace mover este equipo ¿eh? dos grandes equipos el 830 a la izquierda ¿eh? el 930 a la derecha ¿eh? un un 930 AC un 830 DC ahí está en plenitud ¿ya? el motor de tracción ¿eh? por ejemplo los 930 sus dos motores de tracción por inducción AC ¿eh? cada cada uno de cada uno de ellos tiene incorporado su propio inversor ¿eh? están conectados en paralelos ¿eh? a través de la salida rectificada del alternador ¿eh? por ende recuerde que en el gabinete eléctrico transformamos la energía de corriente alterna que entrega el alternador transformamos esa esa corriente alterna mediante rectificadores en corriente eh continua AC DC disculpe DC y luego mediante los mismos inversores que poseen estos motores ¿eh? le entregamos esta corriente DC y la transforma a corriente AC para que se pueda hacer el giro de estos motores ¿eh? acá interiormente tiene los engranajes planetarios el voltaje y la frecuencia de salida AC corriente alterna ¿eh? se controlan para producir un deslizamiento y eficiencia óptimo en los motores de tracción a bajas velocidades el voltaje de salida rectificado del alternador ¿ya? es interrumpido con patrones llamados operacionales del inversor ¿eh? en una especie de pulso la rueda motorizada es un motor de corriente continua de cuatro polos diseñado para dos mil trescientas cincuenta RPM máximo ¿eh? esa es la durante la propulsión la energía eléctrica aplicada al motor produce la rotación de la armadura la que se conecta a la rueda a través de un sistema de reducción por engranaje planetario ¿no? ahí nosotros vamos cambiando el RPM y bajamos el RPM porque miren pueden entregarnos dos mil trescientos RPM imagínense que su neumático estuviese girando a esa velocidad ¿ya? el camión ¿ya? no se movería nunca porque significaría que transformó su torque en RPM entonces ¿qué hacemos nosotros? es una reducción transformamos el RPM bajamos el RPM pero aumentamos el torque son inversamente proporcionales ¿ya? entonces de esa manera generó mayor torque ¿ya? y menor RPM ¿ya? el retardo dinámico la energía mecánica se produce que produce el camión durante su movimiento es convertida en energía eléctrica por conversión del motor de tracción a generador ¿ya? lo que hemos estado hablando anteriormente esta energía eléctrica es disipada como calor a través de un conjunto de resistencias eléctricas la barra estabilizadora muy usada por camión los buses las micros ¿ya? tienen barra estabilizadora en la parte trasera del camión ¿ya? ahí se se observa lo que está en amarillo ¿ya? como una especie de dentro del chasis en la parte trasera del camión se encuentra la barra estabilizadora la cual está ubicada en forma transversal sobre el eje del camión ¿ya? el lado derecho de la barra está conectado al soporte del eje trasero y el lado izquierdo al soporte del chasis ¿ya? ambos montajes tienen los mismos elementos la función principal es transmitir el movimiento del eje trasero hacia el chasis y mantener unido y alineado esto en forma permanente ¿ya? para no estar trabajando de forma ¿ya? se generaría mucho mucho sobresalto ¿ya? entonces ese trabajo de los amortiguadores también gracias a la barra estabilizadora se genera a que todo el sistema todo el equipo ¿ya? esté trabajando estabilizado ahí sí y la bajuna una de eso miren echando esta figura ahí abajito ahí abajito hay una serie de mangueras que llegan a un punto es más no es que lleguen están saliendo de un punto ¿ya? este es el paquete de inyectores de grasa que les comentaba cuando comenzamos esta presentación y cada cada manguerita va directamente a un punto a lubricar por ejemplo aquí está llegando ahí voy a usar el arroz mejor acá ahí llega inyecta con grasa al interior de este sistema ¿ya? y por lo mismo la grasa empieza a verse aquí sale empieza a caer empieza a caer por acá ¿ya? y así voy limpiando el sistema estos son los ejes delanteros ¿ya? que van a dar la dirección ¿ya? recuerden que este camión en su eje delantero tiene solamente una rueda ¿ya? el equipo está soportado por dos ejes en la parte delantera que se encuentran montados en el extremo inferior del vástago de la suspensión sobre estos ejes van montadas las masas ¿ya? aquí aquí está la masa aquí está la masa se va a conectar ahí con rodamientos cónicos ¿ya? estos rodamientos son lubricados con aceite y son precargados durante el proceso de montaje de acuerdo al procedimiento respectivo ¿ya? luego obviamente esta orejita que está acá entra aquí y lo apernamos ¿ya? al igual que acá esta orejita va a subir y lo vamos a conectar ahí ¿ya? un trabajo de mucha precisión ¿ya? ahí se aprecia entonces ¿ya? el el husillo la la caja de freno ¿ya? mangueras de enfriamiento para el sistema de freno ¿ya? ahí lo hice aquí está la manguera de 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 enfriado de freno por la temperatura que se va a dar ojo que este este freno de las ruedas delanteras no es el el freno dinámico ¿ya? no es el que nosotros generamos energía y después la disipamos no este es un de los delanteros normalmente este es como la la última opción ¿ya? ya cuando el equipo está ha llegado a una cierta velocidad se detiene este proceso de frenado regenerativo ¿ya? y ahí actúan los frenos ya más clásicos ¿ya? también hay frenos de barqueo cuando se estaciona ¿no? están los frenos secos y los frenos húmedos acá nosotros observamos el el sistema de dirección ¿no? cilindro de direcciones ¿no? eh amortiguador ahí está el amortiguador la masa ¿no? la disculpe la masa ahí la masa acá la oreja de dirección la oreja de dirección ¿cuál es el fin de la oreja? porque en su momento este cilindro va a abrir ¿y qué va a hacer? que el neumático gire de esta forma ahora se va a posicionar así entonces cuando se posiciona esto esto se mueve ¿ya? conllevando que la barra de dirección se vaya hacia allá por ende esta barra va a empujar este punto para acá ¿no? este cilindro hidráulico se va a retraer pero frente a la fuerza que genero acá y la fuerza que genero acá este F1 y este F2 por ejemplo F1 mucho mayor que F2 por ende esta barra ayuda a que este neumático también quede en esa dirección ¿no? Profe ¿por qué la fuerza F1 es mayor que F2? porque nosotros estamos alimentando para que salga el el cilindro hidráulico desde acá alimentado entonces yo me voy a encontrar con el vástago y el vástago yo me voy a encontrar si hago un corte transversal yo voy a ver así el vástago así me voy a empujar ¿no? con la presión mucha área ¿ah? en cambio por acá vamos a estar alimentando por la otra parte por la parte contraria entonces aquí yo me voy a encontrar que esta va a ser el área donde va a estar el aceite haciendo presión Profe y esa parte blanca que dejo ahí es donde está el vástago que sale es más dejé un poco esto es mucho mayor ahora corrijo mi error y esto sería así entonces el área de de presión es muy poca entonces pero igual ayuda en algo pero el que hace realmente la fuerza es esta pero ahora ¿qué pasa si yo quiero inyectar presión por acá? bueno este se va a ir a estanque aquí voy a inyectar ahora por este lado y aquí sale a estanque ¿ah? ahora ya no voy a estar utilizando esta parte para hacer la presión sino que todo esto entonces aquí la fuerza aumenta y aquí en este lado la fuerza disminuye ¿ah? y por eso lo conectamos con esta barra de dirección ojo que en los este sistema también lo pueden ver en los buses en las micros en los camiones en algunos automóviles el eje trasero ¿ah? el eje trasero está conectado al bastidor de camiones a través de pasador central la parte delantera de la barra estabilizadora aquí está una tapita ¿ah? desde este desde este punto de vista yo lo puedo ver aquí si lo veo de forma frontal lo voy a ver acá ¿ah? donde puse esa estrella y y esa parte también está presurizada ¿ah? para que no entre contaminante porque aquí yo tengo por ejemplo que hacer cambios de 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 válvula hay muchos elementos que no deseamos que se vaya a acoblar alguna partícula de 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 polvo en suspensión o cualquier otro elemento ¿no? ahí está ¿ah? nuestro equipo sin neumático obviamente ¿ah? con los motores de tracción con eh donde van a estar instaladas las dos ruedas eh los donde van a estar instaladas las ruedas eh direccionales los neumáticos direccionales el estanque de aceite por el otro lado el estanque de combustible ¿ah? cilindro de levante de la tolva amortiguadores se tienden a uno a decir oye se parecen estos dos pero no son iguales ¿ah? los amortiguadores si vemos lo que tiene el interior tiene aceite y nitrógeno y este de acá trabaja solamente con aceite ¿ah? ahí se ve el otro amortiguador a estos le gusta trabajar con cosas amarillas aquí hasta la escalera amarilla ¿ah? lo hice pintado de otro color para pero quizá en el día a día es más práctico ¿ah? el sistema de alimentación de de oxígeno ¿ah? necesitamos que nuestro motor eh pueda consumir oxígeno que viene obviamente del aire ¿ah? estas son las entradas del aire ¿ah? aquí están los escapes de aire y todo nuestro módulo de potencia incluyendo esto ¿ah? entonces filtramos el aire el aire entra pasa por un filtro que está acá ¿ah? que finalmente nosotros después limpiamos esto sale tierra no polvo tierra ¿ah? el aire filtrado entra al motor ¿ah? si debería debería pensar lo que le ocurriría a su motor en caso de que llegara una una partícula de polvo ¿ah? el el polvo tiene mucho sínice ¿ah? y el sínice es un componente extraordinariamente duro ¿ah? que haría un desgaste abrasivo en en los cilindros ¿ah? de la cámara de combustión ¿ah? que le bajaría el rendimiento a su motor y y la vida útil del motor propiamente tal así que para nada podemos permitir que llegue alguna partícula dura ¿ah? hasta una mosquita me podría afectar ahí ¿ah? porque esa mosquita en la explosión dentro de los cilindros ¿ah? generaría mucho carbón generaríamos hollín y ya tiene hollín el sistema pero obviamente tal que también requiere limpieza ¿ah? muchas veces lo overhaul apuntan a eso a limpiar el motor así que hay hay mucho hay mucho que hacer ahí los depuradores los filtros de aire como les comenté los que están ahí adelante ahí están están los colectores los que están acá abajo eso lo aprieto si veo que sale tierra lo saco porque van a estar llenísimos de tierra ¿ah? esta llavecita de forma de mariposa ¿ah? una llave con un perno de forma mariposa disculpa una tuerca una tuerca de forma mariposa la saco y así puedo sacar los filtros para limpiar los depuradores de aire descargan partículas pesadas de polvo y suciedad por medio de la acción centrífuga y luego la eliminan las partículas más finas haciendo pasar el aire a través de los cartuchos de filtro ¿cómo funciona esto? de la siguiente manera por acá vamos a a tener entonces el el acceso ¿ya? de aire aquí en este punto en el punto cuatro en el punto cuatro tenemos el acceso al al sistema ¿ya? ahí capturamos el aire este aire va a estar tocando con estos elementos que las partículas más pesadas que choquen con esto van a perder su fuerza y al haber chocado van a precipitar y empiezan a precipitar ¿ya? esto estas partículas más pesadas acá abajo y aquí se empieza a llenar de tierra de polvo ¿ya? eh como les comenté el punto cinco tengo la tuerca mariposa que al moverla ¿ya? eh puedo sacar este filtro ¿ya? que es el es el filtro principal ¿ya? es el elemento principal de de filtrado ¿ya? entonces tiene como dos procesos este de choque donde pierde la energía y posteriormente por acá ¿ya? que hay un también un filtro sube el aire sube el aire y se vuelve a encontrar con otro filtro ¿ya? eh y finalmente se va el aire hacia eh el ducto ¿ya? que llega al motor ¿ya? entonces pasa por una serie de filtros ¿ya? algunas partículas precipitan y caen más pesadas otras quedan alojadas ¿ya? en el propio filtro ¿ya? y eso muchas veces hay que hacerle un cambio cada tanto tiempo ¿ya? están eh está estipulado ¿ya? 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 la programación de o la frecuencia de cambio que tienen que tener estos filtros ¿ya? ojo que algunos algunos eh se pueden limpiar otros no otros son desechables ¿ya? y no se deben sopletear con aire comprimido antiguamente no limpian se levantaba un una nube de 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 polvo ¿ya? y el viejito respiraba todo eso con el tema de la sílice por ejemplo ¿ya? una enfermedad que a los mineros eh por muchos años le afectó ¿ya? eh se se prohibió esa práctica bueno se lava ¿ya? eh les mostré delante el el estanque hidráulico este que está en este lado y por el por el otro costado por el costado que está en las parrillas disipadoras de energía ¿ya? está el estanque de combustible ¿ya? se han trabajado hasta en proyectos para que el cambio el llenado de combustible sea más rápido y se ha pensado por ejemplo en que este sistema sea se pueda sacar y poner un estanque de forma rápida ¿ya? pero conlleva mucho riesgo entonces se se prefiere llenar este este estanque cualquier tiempo ¿ya? que nosotros podamos ganar ¿ya? es válido ¿ya? es válido en la minería ¿ya? el el estanque ¿qué tenemos en el estanque? el propio estanque el receptor de combustible aquí nosotros ponemos la manguera para llenar ¿ya? 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 la parte superior por ejemplo un un sistema ¿ya? para que para que la presión dentro y afuera sea la misma ¿ya? y eh es una especie de de respiradero ¿ya? eh y de esa manera las presiones ahí se encuentra el respiradero en el punto siete eh y que a mí me aparecen las cositas que tiene el zoom para poder rayar y me tapan algunas cosas aquí en el punto siete tenemos el respiradero ¿ya? y de esa manera eh equilibrio la presión externa e interna aquí no quiero presurización ¿ya? eh y el otro si si lo dejo solamente hermético cien por ciento cuando consuma combustible el 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 tanque se entraría a a chupar ¿ya? sería como cuando usted toma un jugo ¿ya? con una bombilla y su su opción hace que el el juguito la cajita de jugo se empiece a a contraer ¿ya? a ahogar a chupar ¿ya? entonces este respiradero nos permite eso y también la salida de los gases yo tengo combustible ahí generan gases ¿ya? sería como generaría tantos gases podríamos reventar el estanque pero obviamente con un mallado un filtro ese respiradero no no es cualquier cosa porque insisto nosotros no queremos que entre el particulado a nuestro combustible porque si no estaríamos llevando ¿ya? ese particulado al igual que lo que hicimos con el aire ¿ya? o el oxígeno aquí lo mismo filtramos eso para que no vayan a llegar partículas duras ¿ya? a a la zona de la del del movimiento del cilindro de 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 la cámara de combustión del motor estaríamos matando a nuestro pobre motor y algunas especificaciones el número de cilindros 16 ¿ya? eh un motor de de cuatro tiempos ¿ya? eh capacidades de servicio ¿ya? eh asociado a a la cantidad de de aceite o de líquido refrigerante ¿ya? que por ejemplo el 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 cigüeñal ¿ya? que donde está el el abajo del motor estar cigüeñal ¿ya? eh son los 180 litros que necesitamos ahí el sistema de enfriamiento ¿ya? que es un líquido eh fabricado para eso no es agua ¿ya? porque si usamos agua llevaríamos un un fluido muy pesado con muchos contaminantes ¿ya? aumentaría la corrosión totalmente entonces eh es un líquido casi desmineralizado de eso necesitamos 594 litros eh de combustible 4500 litros eso es lo que la capacidad que tiene ¿ya? es bastante es bastante bastante ¿ya? el sistema hidráulico 1300 litros ¿ya? y ahí nosotros podemos calcular por ejemplo ¿ya? un una rotura de una manguera hidráulica que me vacíe el sistema hidráulico en un 40% ¿ya? lo que representaría como una pérdida económica ¿ya? eh considerablemente alta porque cada litro de este aceite hidráulico que utilizamos en el sistema hidráulico no me no me va a salir los los 950 pesos que están en el litro de combustible que usamos de 93 octanos o 95 octanos no mucho mayor ¿ya? entonces el precio ya puede bordear fácilmente eh los los 3.000 a 6.000 pesos o más dependiendo a qué sistema y qué qué aceite estén usando de qué proveedor ¿ya? pero es bastante en los litros ¿ya? no deja de ser ya eh las características del sistema de mando ¿ya? ya habíamos visto el tipo de de generador ¿ya? llena de electric ¿ya? eh los metros cúbicos por minuto ¿ya? o los los pies cúbicos por minuto ¿ya? este CFM son eh pies cúbicos ¿ya? por minuto las ruedas las ruedas traseras ¿ya? también están ahí de inducción a C la relación de engranaje 32 ¿ya? a 1 una velocidad máxima el retardo ¿ya? el retardo dinámico ¿ya? que esta opción que nos da el sistema para transformar la energía mecánica en energía eléctrica para usarlo para el frenado tenemos un sistema de batería son cuatro baterías de 12 volt cada uno ¿ya? que se ponen dos en serie y entre esas dos también en paralelo entonces con eso eh aumentamos nuestro voltaje ¿ya? de 12 volt a 24 volt casi todo el sistema trabaja casi todos los sistemas trabajan con 24 volt en el equipo aunque algunos trabajan con 12 volt lo más pequeñito ¿ya? pero en su mayoría todos los componentes son de 24 volt por lo mismo el trabajo que se hace ahí en en serie y en paralelo para aumentar la intensidad y el voltaje ¿ya? eh sistema hidráulico no nos dicen la bomba ¿ya? la capacidad de la capacidad nominal de la bomba de dirección ¿ya? a la RPM que trabaja y la cantidad de de caudal recuerde mira aquí tiene un ejemplo claro ¿ya? eh la bomba de enfriado de elevación y de freno ¿ya? no me dice qué presión genera ¿por qué? porque la bomba no me genera presión me genera un caudal el sistema me restringe ¿ya? este caudal y eso hace que aumente la presión recuerden ¿ya? ahora sí tenemos válvulas que trabajan con la unidad de presión ¿por qué? porque una 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 válvula de alivio como la que tenemos acá bajito la válvula de alivio por ejemplo para el sistema de elevación ¿ya? está regulada para que abra cuando el sistema aumente a más de dos mil quinientos pci ¿ya? en caso en el sistema de elevación y en el sistema de dirección cuando aumentamos a más de cuatro mil pci ¿no? el estanque no está presurizado por lo mismo que les comenté del estanque combustible lo mismo pasa con el estanque de de aceite ¿ya? eh filtración elemento en línea reemplazable succión simple una malla de cien ahí con una malla de cien puedo ver cuál es la capacidad de de captura en en micrómetros ¿ya? así nosotros vemos y y buscamos cuál es la capacidad de de tamaño de partícula que alcanzan a retener tal como les comenté hay frenos de servicio que se accionan con el sistema hidráulico ¿no? y mediante resorte cuando el sistema hidráulico está en funcionamiento siempre los resortes están contraídos por ende está libre de el la rueda está libre ¿ya? pero cuando baja la presión por algún evento se acciona como un tema de seguridad capacidad de dimensiones de estanque de la tolva neumático neumático radiales 5380 R63 ahí no entrega información del del tamaño del radio que tiene el neumático el vehículo en vacío los kilos que pesan o las libras el vehículo cargado ¿no? ¿cómo se disponen las cargas ya? hacia el eje delantero y el eje trasero ¿no? obviamente el que sobrelleva la carga es el eje trasero en un 66% porque obviamente la carga va a estar acá entonces probablemente va a estar el centro de gravedad de toda esa carga va a estar aquí aquí puede estar a un tercio y acá están los dos tercios grandes distancias ese cálculo obviamente lo sacamos gracias a a esta dimensionamiento que nos dice con el vehículo cargado el eje delantero 33,9% y el eje trasero 66% cuando no está cargado ambos ejes están resistiendo la misma carga prácticamente a entonces ese antes de a ver si lo puedo ver desde acá no a ver a este que quería ver déme dos segundos déme dos segundos gracias por tiempo voy a voy a avanzar en algunas cositas más rápido pero por ejemplo creo que es importante que usted conozca el sistema de lubricación que tienen este equipo y y no solamente los camiones sino que este sistema de Lincoln se lo ve en las palas y no solamente esta marca no solamente en Comax sino que en varias otras marcas que es un sistema de lubricación automática mediante grasa y un sistema presurizado se va inyectando grasa a a diferentes puntos que nosotros deseamos este esto está controlado por un temporizador una especie de reloj que me dice cada cuántos minutos voy a mandar una señal para que se genere la lubricación entonces por donde está el operador va a haber un relojito debajo de él y vaya a decir mira esto lo vamos a dejar en 20 30 una hora y ese es el tiempo que se van a activar y específicamente se activa una señal un solenoide que va a activar una bomba de grasa que esa bomba de grasa la acciona un motor hidráulico todo está conectado o sea movemos varias bombas nosotros en este sistema y utilizamos esa esa bomba hidráulica para mover un motor hidráulico y al mover ese motor hidráulico este mueve una bomba ahora de aceite miren o de grasa miren toda la vuelta que nos damos pero es muy eficiente ese trabajo el aceite hidráulico para la operación de la bomba es suministrado por el circuito de dirección del camión la salida de grasa es proporcional al flujo de entrada del motor hidráulico un múltiple de control de la bomba montado en la parte superior del motor hidráulico controla el flujo un solenoide de 24 volt por eso estaban en serie las baterías no trabajamos con 24 volt la bomba acciona por el movimiento rotatorio de un motor ahí lo vamos a explicar voy a saltar esta parte que explica se los voy a subir de todas maneras para que usted lo tenga pero quiero ir directamente a mostrar el plano y cómo es el funcionamiento el volumen de grasa durante la admisión es el doble de la cantidad de salida de grasa durante un ciclo aquí está entonces el sistema Lincoln aquí nosotros podemos ir viendo cada uno de de la de los elementos el primero una manguera desde el filtro porque recuerde que nosotros nos movemos de forma hidráulica este tema aquí en el punto dos en la manguera que va a llegar con grasa a los inyectores después vamos a seguir ese camino de los inyectores porque estamos solamente en en el en el estanque de grasa este es el estanque de grasa al interior estamos llenas de grasa y y por consiguiente tengo que llevar desde este estanque a los diferentes inyectores de grasa y a los diferentes puntos entonces con esa manguerita nos va a llegar a una bancada de inyectores que por ejemplo en los dos costados del del camión hay tres inyectores pero en la parte trasera hay como once o quince inyectores ya no recuerdo el número pero como once o quince y y a cada inyector le llega una pequeña dosificación de grasa mediante un sistema de resorte que tiene el inyector después que pasa este ciclo de inyección de grasa expulsa esa grasa por otra manguerita ahora más pequeñita hasta llegar al punto que quiere engrasar como una reducción que se hace en los hogares para el agua doméstica que la cañería que tiene en su casa no es la cañería principal porque la cañería principal es mucho más grande y a medida que vamos llegando a cada punto vamos reduciendo para aumentar también la la presión en cada en cada hogar o si no abriríamos la llave no saldría nada tengo el motor hidráulico recuerde que el motor hidráulico se mueve de forma hidráulica con energía hidráulica entonces el motor hidráulico transforma energía hidráulica en energía mecánica ojo ahí una válvula reductora de presión en el punto 4 en el punto 5 la válvula solenoide que es la encargada de manifestar el tiempo que dimos en este temporizador que no está aquí no está aquí sino que está donde está el operador y él ya va a decir mira ahora hay que activar el sistema cada 20 minutos hay un interruptor manual porque hay un interruptor manual de anulación que muchas veces tengo que ir a hacer una mantención entonces de forma manual lo dejamos sin la inyección en el caso de una válvula de purga el punto 7 un medidor de presión un manómetro que pasó ahora sí ahí está el conjunto de bombas ahí está la bomba de grasa no es la bomba de aceite de aceite hidráulico que alimenta el motor hidráulico son dos líneas diferentes no se juntan entonces tengo mi mi bomba hidráulica mi bomba hidráulica que mueve muchos elementos dentro del equipo como por ejemplo el cilindro de levante los cilindros de dirección y además está este motor este dos un poquito le saca de esa energía y él y este motor mueve una una especie como de sistema de bombín que más adelante lo vamos a ver pero para que no lo reconozcas desde ya aquí va a haber una especie hacia abajo como de de biela que va a subir y va a bajar y ese subir y bajar hace tomar grasa e inyectarla a su manguera número dos como un bombín pero en vez de tomar aire toma usted grasa una válvula de control de flujo para no sobresaturar el sistema obviamente entonces lo 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 regulo un interruptor de presión y el estanque o depósito de grasa propiamente tal que este tacho que nosotros vemos y el punto tres una manguera de purga en caso de ahí está su su sistema link ahí está el motor ahí está el motorcito hidráulico ahí está el manómetro hay una hay un sistema también una manguera que se encuentra acá para el rellenado de grasa hay otro que está al otro costado del motor o sea del camión que se parece a este pero no es igual pero ese es para el sistema de preloop para que cuando el sistema va a partir lo vamos a sacar de la inercia muchos componentes están descansando por su peso descansan sobre otros por ejemplo un eje con un cojinete está descansando el eje sobre el cojinete si le diéramos inicio el primer movimiento haría un desgaste adhesivo completamente y desgastaría de forma acelerada estos dos elementos y por lo mismo se inyecta presión a la fuerza para mantener estos sistemas como suspendidos ese es un tema también no menos que trabajan estos equipos muy parecidos al trabajo que hace el el chancador el molino el molino que presentó eh el el Ramón Ramón que Ramón que Ramón Astudillo que vino a presentar ya nos decía que el el molino parte con presión abajo y así nosotros subimos eh todo el este este molino toda la parte que gira toda esta olla por decirlo de alguna manera para que el primer giro no haya tope después obviamente se va bajando porque a medida que ya hay giros es más fácil mantener el el sistema suspendido aquí lo mismo en el sistema de prelubo ¿ah? sistema de lubricación de aceite reserva aquí está el prelubo por eso pongo estas dos fotografías se me han olvidado ya he puesto esta también ¿ah? ahí está el tacho o el el depósito de grasa y este es el del sistema de prelubo ¿ah? o sea inyectamos presión a la fuerza entonces cuando va por ejemplo este es su eje este es su eje pero su eje al inicio ¿ah? está descansando ahí estoy ojo que estoy exagerando esto muchachos no voy a pensar que va a estar así ¿ah? entonces aquí al interior al interior de todo esto tiene aceite ¿ah? pero el aceite ya está descansando hasta aquí ¿ah? y por lo mismo conectamos este sistema de lubricación de aceite ¿ah? y podemos generar una presión positiva y como todo el sistema está con la misma presión y es una alta presión hace que finalmente esto ¿ah? quede así y acá abajito se llena entonces con aceite a presión entonces ahora que va a dar inicio este eje va a empezar a girar ¿ah? no tendría problema de desgaste sobre todo al inicio sacarlo de energía donde más se va a generar este este problema ¿ah? eh por temas de tiempo obviamente usted lee la parte de la advertencia los cuidados ¿ah? el montaje son tres inyectores tres inyectores en la parte trasera bueno dije la tuve los dos rangos dije once o quince eran tres ¿ah? los del lado me acordaba ¿ah? eran eran tres inyectores por cada lado ¿ah? estos son entonces los los inyectores de grasa este ahí ahí entonces uno que hace uno regula esa tuerquita y así uno le da más o menos dosificación por cada inyección ¿ah? recuerde que cada veinte minutos nosotros recibíamos una señal y generábamos este esta lubricación en estos inyectores aquí llega la grasa desde el estanque de de grasa gracias a ese esa bomba de grasa que lo movía ese motor hidráulico ¿ah? aquí llega la grasa y ahí entra entra al a los inyectores este este el que está atrás son tres inyectores y cada inyector muchacho se va dirigido a cada punto a suspensión izquierda rodamiento superior pasador del pivote de la tolva que habíamos visto en un momento quien le decía mire aquí está llegando la grasa la grasa y así cada inyector a su debido elemento el el mismo pero visto desde otro lado para ver los otros elementos que no que no alcanzamos a revisar por ejemplo el conjunto de filtro un tapón un interruptor de presión nuevamente la bomba de grasa en este caso veo el motor hidráulico porque está al otro lado detrás de este 17 19 filtro depósito el depósito hace 90 41 kilos o 90 libras los el motor el aceite que utiliza el aceite de motor para lubricar el motor válvula reductora de presión válvula de control de flujo cada función ahí está la función de cada uno de ellos ahí sí después lo puede leer el módulo de retardo para el funcionamiento del temporizador cómo funciona el temporizador un interruptor de presión de corte interruptor de falla un medidor de presión inyectores la operación cómo funciona y me quedo detener como en esta última diapositiva todo el sistema que ya para usted es más clarito aquí hay muchos de los elementos que nosotros vimos y está todo dispuesto para para ese entendimiento desde un motor unidireccional una 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 bomba ya ahí el el siete tenemos entonces nuestro motor hidráulico y el ocho que con la flechita hacia afuera una bomba una bomba que sería esta bomba de grasa esa bomba de grasa alimenta entonces los inyectores y también puedo ver su presión ahí está es cosa de que usted siga este este circuito ya y y se apoya acá están desde las válvulas ahí está la válvula solenoide ya que damos la inyección cada 20 minutos por ejemplo se va a activar porque el temporizador le va a avisar ese solenoide va a activar y después de creo que dura 30 segundos esa señal vuelve a su estado se cierra pero eso hizo que el motor se moviera el motor hidráulico y que la grasa haya llegado a los diferentes puntos sobre todo a los puntos donde están los inyectores y los inyectores son los encargados ya de entregar la 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 información esto es todo en la parte eléctrica y electrónica de las señales que también ahí usted la puede revisar de temporizador y todo los requerimientos del tipo de grasa dependiendo de las temperaturas un grado 2 un grado 1 dependiendo de las temperaturas como les comenté si vamos a trabajar en un ambiente sobre los 32 grados una grasa NLGI 2 me recuerda además subirle una PPT de grasa si es que se me olvida que ahí le va a quedar muy claro todo esto por favor no se me olvide que es importante que la tenga no se las voy a preguntar en el certamen pero me interesa que usted conozca esta información revisión del sistema hay toda la parte de mantenimiento quiero llegar ahí está el temporizador ahí está cada 2,5 minutos 5 minutos cada 10 minutos 20, 40 o 60 es el temporizador que nosotros le damos ahí normalmente el de 2,5 lo utilizamos para mantenimiento para ver si está llegando la señal o no 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 inyectamos grasa tan rápido la lubricación cómo está la bomba esta es la bomba de grasa el filtro resorte anillo especificaciones del inyector ahí está el inyector eso es lo que entrega máxima y la mínima 1,31 centímetros cúbicos poquito ya muy poquita salida de grasa ahí está para el que no lo no lo ve ahí está pero eso como es constante voy limpiando constantemente con poquita grasa no se pierde tanto pero es constante es automático ahí está el inyector es un inyector de grasa un resorte al interior y aquí les demuestro les dejo todos los pasos de cada etapa desde que la presión empieza a llegar acá abajo al punto 6 empieza a generarse la presión aquí aumenta 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 es tanta que empuja acá arriba este especie de vástago y cuando empuja se llena de grasa aquí pero eso ya en la etapa 2 en la etapa 2 se llena veamos la etapa 2 ahí la grasa como esta este temporizador es cada 20 minutos pero esta dura 30 segundos aproximadamente durante sus 30 segundos este inyector recibe toda esa presión de grasa entonces empuja este sistema comprime el resorte se llena ciertas cavidades internas del resorte y después les voy a mostrar una fotito en corte de esto aquí se equiparan las presiones aquí y aquí en la misma presión porque ya llenamos entonces aquí ya han pasado 20 segundos por ejemplo pero a los 30 segundos dejamos ya de sentir de generar esta presión porque recuerde que eso pasaba en 30 segundos duraba este solenoide ya esa valvulita haciendo girar el motor hidráulico y posteriormente se igualan las presiones aquí la presión es más grande que acá hace que cierre el sistema ya no entra más más grasa por este sector se se llenó toda esta parte está llena de grasa por ende acá rimita acá rimita esa tuerca si usted le da más o menos abertura puede entregar desde hasta 1,31 centímetros cúbicos hasta 0,8 centímetros cúbicos pero eso es regulado depende de las condiciones del camino si hay mucha polución si es pleno verano si hay mucho viento ahí se va regulando y la última toda esa grasa que había quedado acumulada el resorte como no siente presión del sistema porque en 20 minutos va a volver a sentir pero ahora ya no siente el resorte quiere volver a su estado natural empuja toda la grasa que había quedado acumulada acá esta grasa se devuelve ahora ya no se devuelve al sistema para acá sino que se devuelve hacia donde está el resorte y toda esta parte del resorte se llena de grasa ¿para qué? para que cuando vuelve el primer ciclo nuevamente de la primera etapa empujamos el resorte y esta grasa que estaba acumulada acá se va hacia acá a los diferentes puntos que yo quiero lubricar ese es el trabajo que hace este inyector se lo traté de explicar demasiado rápido lo sé lo sé por lo mismo yo esta parte no la voy a preguntar pero sí quiero que le dé una vuelta después y que lo entiendan porque es muy importante la etapa de lubricación ese es un inyector en corte lo mismo que estuve mostrando allá aquí en una foto real en corte de este inyector yo tenía uno de estos inyectores cuando tuve uno en mi mano me lo regalaron pero no sé qué pasó con ese alguien en una clase lo perdí o no sé o capaz que lo tengan los cachureos pero lo dudo voy a tratar de conseguirme otro inyector en algún momento y ahí está todo el funcionamiento de un simple inyector pero la importancia que tiene este inyector en la vida útil de su equipo y en un buen funcionamiento de su equipo espectacular la sencillez ahí está todo aquí está la especie de de bombín que yo le decía este es la bomba de grasa este es el motor hidráulico sé que son varias cosas pero no se pierde no se pierde son todas importantes el desamblado los torques insisto un procedimiento me tiene que decir cuál es el torque que tengo que hacer cuántos pernos van a haber esto es un procedimiento de verdad muchachos tienen que tener entre 27 a 34 newton metros de torque tenemos que apretar este y estos pernos son tantos tantos pernos le voy a dar un número una ficha de causa raíz de falla que pasa si la bomba no funciona estas son las causas y estas son las acciones sugeridas si la bomba no acumula presión estas son las causas posibles y estas son las sugerencias un problema el medidor de presión no registra presión que puede ser causado por esta cuáles son las acciones correctivas esta otra son cuadros de análisis de falla del sistema la inspección diaria la inspección cada 250 horas revisar el estanque rellenarse el necesario revisar el sistema la inspección a las mil horas vuelvo a ser todas las que estaban anteriormente más otras más y ojo como les dije no solamente el 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 camión tiene este sistema sino que las palas también tienen este sistema de de engrasa también cada una con su etapa con su sistema la idea es la misma salvo que las que las palas tienen un sistema que se llama rueda loca que se encarga de lubricar la corona de del de la pala en la que giramos que va detrásito está el motor de giro y detrásito viene esta esa es la rueda loca si la tenía acá está sistema que va conectado se le inyecta la grasa desde aquí desde el punto B y hacia los extremos va soltando la grasa al engranaje a ver si tengo una foto de la instalación o de la donde está puesto no pero ahí tengo la próxima el jueves ya debido por tiempo el jueves le presento esa diapositiva antes de comenzar el trabajo le presento esa diapositiva donde se ve el funcionamiento de la rueda loca ya siendo la 5.20 sin haber descansado ni haber tomado un break así que es buena hora para dejar la el jueves el jueves